más cosas que podemos insertar dentro del menú insertar, podemos crear una línea horizontal, no se suele utilizar demasiado pero sin embargo como separador de grandes secciones cuando quiero separar un documento en grandes secciones de contenido muchas veces realmente nos puede ser de utilidad, insertamos nuevos elementos tales como por ejemplo nota a pie de página, la nota a pie de página, vamos a verlo, es cuando yo introduzco un elemento que requiere una cierta aclaración y no quiero dejarlo para más adelante así que por ejemplo yo vengo por aquí y digo hoy en, vamos a abrir un periódico digital, pues vamos a ver, no mentín, vale y digo, voy a permitir el micrófono hoy en el periódico El País se hace referencia a una noticia en la cual se nos está hablando del número de muertos que hasta el momento se ha cobrado la pandemia global que asola a nuestra época, punto. Y en este caso yo lo que quiero es indicar, especificar de dónde he sacado esta referencia, o sea, a dónde hace referencia esta noticia, así que a continuación selecciono esto, le digo que quiero insertar una nota a pie de página y por ejemplo en la nota a pie de página pongo puede consultarse la noticia original en la siguiente dirección y pego la dirección, las bicis no, la noticia. Y por ejemplo en este caso esta nota a pie de página nos ayudaría a, digamos, acumular, ahí ahora pongo, sin embargo hay otros periódicos que dedican su primera plana a hablar de otros temas quizás más relacionados con la política, punto. Y por ejemplo en este caso abro otro periódico y digo, vamos a ver, por ejemplo, pues vamos a ver, inminente intervención voy a copiar esta noticia, voy a seleccionar este texto, inserto una nota a pie de página y observamos como automáticamente le asigna el número 2 es decir, nosotros no tenemos que preocuparnos por la numeración de las notas a pie de página ya que ya se va a ocupar automáticamente el sistema de establecer una numeración automática.